En esta ocasión compartimos con nuestro buen amigo Vázquez y familia un paseo por algunos rincones de Hidalgo, Querétaro y el Estado de México. Comenzamos por la imponente Presa y Mapán, en Hidalgo. Una muestra de ingeniería increíble. Luego nos dirigimos hacia la mina El Carrizal, donde el buen Vázquez tomó el timón para disfrutar así la emoción de bajar el sinuoso camino de la impresionante Barranca. Una vez en el fondo, nos dirigimos hacia Las Adjuntas, un recorrido lleno de preciosos paisajes, donde ahora piloteaba con habilidad Jenny. Más tarde, sin quedarse atrás, tocó el turno al volante de Estepi, que por primera vez conducía un 4x4. La noche nos alcanzó al llegar a nuestro destino. San Joaquín, cuna del Huapango en Querétaro, nos regalaba un amanecer despejado, precisamente para admirarlo. Este día tocaba hacer un trayecto en Cuatrimotos, por un camino que nos dio de todo, bosque, niebla y barrancos espectaculares. S.A.B.S. 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 No, 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 no. Así llegamos al campamento Rivera del Río Donde al día siguiente nos esperaba todo un desafío Las tirolesas de Bucarelli Extremo Esa estupenda mañana nos dirigimos hacia el lugar Donde el reto sería especialmente para Carla Porque sabíamos de su miedo a las alturas Sorprendiéndonos a todos Carla afrontó su temor y se lanzó La recompensa fue una vista inolvidable La recompensa fue una vista inolvidable Más tarde nos refrescamos Para luego visitar la misión de Bucarelli Un lugar con mucha historia que no dejaríamos pasar Por la tarde partiríamos con rumbo a Bernal Pueblo Mágico Para ello tomaríamos una ruta Poco transitada por lo agreste de la misma El río Storax Un camino de majestuosos paisajes De la Sierra Gorda Por la mañana ya nos esperaba nuestro buen amigo Max Y esmeralda Que nos guiarían hasta la cima de la Peña de Bernal El tercer monolito más grande del mundo Este desafío era aún mayor Pues algunos de nuestros invitados Escalaban por primera vez Sabíamos que cada paso era un reto Un desafío No con la gran Peña Sino con uno mismo Una experiencia que al vivirla en familia Suscitó un emotivo momento Un abrazo Donde cada uno celebraba Su espíritu aventurero ¡Gracias! 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 Al día siguiente Nos encontramos en la presa Iturbide En el Estado de México Nos acompañaron Marta Mi compañera de viaje Y Manoliux Mi carnal de aventuras Que no dejaron pasar la oportunidad De saludar a la familia Vázquez Compartiendo un sabroso almuerzo Con trucha al gusto En este andar por la vida La misma te ofrece regalos maravillosos La familia Los amigos La amistad Para disfrutar En este hermoso parque de juegos Llamado México Llamado Vámonos Pablo Vámonos Handjeros